Debajo de un bus de la cooperativa Real Estamarindos, disco número 5, quedó la motocicleta totalmente destruida luego del impacto, provocando la muerte de su conductor. Es evidente los vehículos que se encontraban en el sitio, la persona fallecida, pero en ciencia cierta la causa basal de este accidente solo se podrá determinar una vez que hayan concluido el proceso de investigación. Según versiones de las personas en el sitio La Balsa de la parroquia Calderón en Puerto Viejo, donde ocurrió el accidente, el conductor de la motocicleta invadió carril en una curva, quedando el liviano vehículo aplastado por el bus. Venía suave, suave ahí y mi cuñado rebasa la curva y salió muy afuera y salió contra el carro. Al lugar llegaron familiares del fallecido, quien fue identificado como Carlos Robinson Pinargote Sánchez, de 29 años de edad. Él vivía en la comunidad El Corozo de la parroquia Río Chico, deja a una menor de edad en la orfandad. Una niña de 4 años. Venía solo, venía solo. Solo, sí. El personal del CIAD junto a equipos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la emergencia y realizaron las pericias para determinar culpabilidades en base a un informe que se emitirá a Fiscalía. En cierto caso nos ponía en riesgo de que ambos vehículos en un punto llegaran a poder incendiarse debido al combustible que se encontraba derramado en el área. Pero con el trabajo en conjunto con Bomberos de Puerto Viejo hemos podido dar la prontitud y habilitar la vía también. El cadáver de Pinargote fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses en la ciudad de Manta. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!